¡Ay! ¡Mi nona no está por ningún lado! ¡Nona! ¡Nona! ¿Dónde está mi nona? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo es eso que... que... que Madan no está en la casa? ¡Mío! ¡El celular de Madan está parado! ¡No! ¡Es imposible que haya salido de la casa sin avisarme nada! ¡Ay, Peter! ¡Ya no sé! Mi nona regresó del penal con unas ideas un poco extrañas. A lo mejor se le iba a dar una vuelta. ¡Ay, tú! ¡Cállate, fresca! ¿Yo? ¿Qué? ¿Monserrat, por qué estás vestida así? ¡Anda! ¡Anda! ¡Dile al señor Peter qué haces con mi vestido puesto! ¡Yo le voy a decir! Resulta que la señorita, aprovechando mi ausencia, se metió a mi cuarto y se puso mi ropa. Es que su ropa es tan bonita. Es que su ropa es tan bonita. ¿Ves? ¿Ves lo que hacías por engreírla tanto? Es que yo... Es que yo, es que yo, sí, tú. Le diste alas, se sintió protegida, respaldada. Y como... Todos me quieren porque yo soy bien buena. ¡Sas! Entro al cuarto y la señorita Fernanda me pongo su ropa y no pasa nada. ¡Monserrat, estás en falta! Lo sé. ¡Y cuidadito con darle mirada al gato de Suez! ¿Ya ves? ¡Ya lo está haciendo! Ya buscaremos el momento para castigar las atribuciones de Monserrat. Primero es lo primero. ¿Dónde se encuentra Madame? ¿Qué? ¿My mother no está en la casa? No, señor Isabela. ¡Y Peter! ¿Tú qué estabas haciendo? ¿No la estabas vigilando? Yo me retiré a descansar, pero el serenazo de las lomas ya la está buscando. ¡Ay! ¡Ay, la libertad! Ay, cada detalle que me parecía antes insignificante, ahora lo veo maravilloso. Como caminar por el parque. ¿Usted es la señora Francesca Malini? Sí. Llama base, ya la encontramos. No, no, no pasa nada. ¡Ya perdí! ¡Ya perdí! ¡Ya perdí! Perdonen, señores serenos. Son cosas que uno aprende en Canadá. ¡Qué papelón, Dios mío! ¡Qué gran vez! Díganme qué es lo que pasa. Señorita Fernanda. ¿Qué quieres? Tengo frío. Tengo frío. ¿Y a mí qué me importa? Claro, para ponerte mi ropa y si no tenías frío. Ahora te vas a quedar así hasta que llegue mi nona. Ay, la señora Francesca se va a molestar. ¡Eso es lo que quiero! ¡Que se moleste! ¡Que se indigne! ¡Y que te bote con tus patitas de huerequeque a la calle! ¡Ahí es donde debes estar, por fresca y falsa! No sé cómo Joel pudo estar enamorado de una muchacha tan mala como usted. ¡Repite lo que acabas de decir! ¡Ya lo escuchó! ¡Tú no sabes nada de lo que pasó entre Joel y yo! ¡No, no lo sé! ¡Pero te atreves a decir que yo soy mala! ¡Mala porque te reclamó algo que tú, como empleada, no debiste hacer! ¡Sí! Yo me equivoqué. Pero así como usted me trata mal a mí, debió tratar mal a Joel. ¡Joel es un salvaje! ¡Una idiota! ¡Un tarado que no supo aprovechar lo que tuvo! ¡Por eso ahora está con él y como tú! ¡Y por eso usted me odia! ¡No! ¡No te voy a permitir que empiece con la cantaleta de que estoy celosa de ti! ¡Usted lo dijo! ¡Yo no! ¡He cambiado de opinión! ¡No voy a esperar a que mi no no regrese! ¡Yo misma te voy a botar de la casa! ¡Ven acá! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ven! 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 ¡No, no te estoy diciendo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Fuera del demonio! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estás haciendo, Fernanda? ¡Algo que nadie quiere hacer! ¿Pero qué ha pasado, Montserrat? ¡Madal! ¡Esa sana es algo, Madal! ¡Madal! ¡Qué felicidad! ¿Tú llamaste a serenazgo? Es que su desaparición me pareció muy misteriosa, Madal. Y me fui a dar una vuelta al parque. Pero es que... No tengo siete años, Peter. Y vengo y me encuentro con esta escena de violencia. No es violencia, Nona. Es justicia. ¿No te parece que esta muchachita está vestida de forma inapropiada? ¿Inapropiada? ¡Sí! Bueno, ya cumplió con su horario de trabajo. ¡Nona, mírala! ¡Mírala! ¡Está vestida con mi ropa! ¡Entró a mi cuarto! ¡Rebuscó mis cosas! ¡Y la encontré mohelando mi vestido, Nona! ¡Esa es una falta gravísima! ¡Gravísima! ¡Merece una sanción! ¿Por qué hiciste eso, Montserrat? ¡Sin ojos de gatito de Shrek! ¡Sin ojos de gatito de Shrek! ¡Déjala en paz, Fernanda! Es que la señorita tiene ropa tan linda, tan bonita. Ropa que ni en sueños he podido tener. No pudiste resistir la tentación. ¡Listo! ¡Ya confesó su crimen! ¿Qué sigue? ¡Que la botes a la calle! ¡Vámonos! ¡Ven! ¡Qué crimen, Fernanda! ¡Por favor! ¿No la vas a votar? Lo que ha hecho Montserrat es una inocentada propia de la edad. ¡Ah! Una inocentada que no se va a repetir, ¿verdad? Nunca más. Y listo. Fin de la historia. La niña pobre fue de usar toda mi ropa porque era lo que siempre soñó. ¿Y qué continúa? ¡Que venga el príncipe la bese! Anda a cambiarte, Montserrat. ¡Déjala, Fernanda! ¿Y tú? ¿Te vas a quedar callado? ¡Tú mismo dijiste que lo que hizo Montserrat era una falta gravísima! Coincido con Madame. Con lo de la inocentada de Montserrat. ¡Ay! Una chica sin recursos, frente a tu clóset, es como una fantasía hecha realidad. Claro, como ver Disney. ¡Esa muchachita los está engañando! ¡No es buena! ¡No es buena! ¡Mira la llego del norte, de Montserrat para todo el Perú! ¡Qué linda! Caliente como el sol que quema, hermosa como una sirena. Sus ojos son dos estrellas, linda norteña me vas a matar. La Montserrat. ¡Me gusta! La Montserrat. ¡Qué belleza! La Montserrat. ¡Qué linda! ¡La Montserrat. ¡Ay! La Montserrat. ¡Ah! ¡No!